La declaración de la infanta Cristina ante el juez Castro sí que fue grabada en vídeo de forma clandestina. La hija del rey guardó silencio o respondió con evasivas a muchas de las 400 preguntas que le formularon en ese interrogatorio. En el vídeo colgado en el portal Wowsi y que publica hoy el diario El Mundo se ve a doña Cristina de espaldas escuchando esas preguntas del juez sobre su papel en Aizón o su conocimiento de las actividades del Instituto NOS. Se aprecia la intensidad de los pitidos desde el exterior del juzgado. Hola, buenas tardes. El juez Castro quiere saber quién burló su prohibición de grabar imágenes de la declaración de la infanta Cristina. Desde el juzgado de Palma se han abierto diligencias para identificar al autor que tiene indignado al juez. Castro ha tachado de incalificable la filtración de ese documento y dice tener una sospecha sobre quién pudo haber grabado las imágenes. Él mismo había prohibido el uso de cámaras, teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos precisamente para evitar algo así. Expertos en investigaciones creen que se pudieron usar unas gafas como estas que van a ver con cámara incorporada. Bolígrafos o relojes también se utilizan para grabar sin ser descubierto. La Fiscalía estudia pedir hasta 19 años de cárcel para Iñaki Urdangarini, 15 para Diego Torres. Para la infanta, la que Orrach exculpa de los delitos que atribuye al duque de Palma, no se plantea pedir más que esos 600.000 euros de fianza por responsabilidad civil, según publican hoy varios libros. Y tras la declaración de la infanta, llega el momento de intentar reparar la imagen de la Casa Real, aunque desde Zarzuela no han querido detallar el contenido de ese encuentro entre la infanta y el rey el sábado por la noche. Sí admiten que pretenderán pasar página tras el trance del juzgado de Palma. El rey recupera mañana su agenda internacional tras su operación de cadera con un viaje a Portugal. Primeras imágenes del interrogatorio del juez Castro a la infanta Cristina. En ellas se puede comprobar las respuestas esquivas de la duquesa de Palma, sus continuos no recuerdo. También se puede ver que Castro intentó sin éxito, que explicará por qué firmó documentos de Aizón. Y van a poder comprobar cómo en la sala allá adentro se podía escuchar perfectamente los gritos de los manifestantes concentrados fuera en la calle. Si algo dominó la declaración de Cristina de Borbón ante el juez fue la falta de memoria. Fíjese, en el vídeo aparecido en una plataforma de internet que dura cinco minutos, la infanta se apoya en su olvido o desconocimiento hasta cinco veces, a una vez por minuto de media. En la grabación se aprecia cómo el blindaje policial en la zona no sirvió para que la infanta fuera ajena a las protestas de la calle. Los gritos y el jaleo se escuchan casi al mismo nivel que al propio juez. Pero ni el ruido del exterior ni la desmemoria de la duquesa de Palma influyeron a Castro, que repreguntó a la infanta a base de documentos que podrían poner muy en entredicho en su defensa. Por ejemplo, después de asegurar doña Cristina que no recuerda para qué fue fundada Aizón, Castro le enseña este documento, el acta de una de las juntas en la que la infanta, con su firma, aprobó las cuentas de la empresa. Así lo hizo en nueve ocasiones, desde 2004 a 2012. Si hubiera justificado un poco más el comportamiento y hubiera dado un poco más explicaciones del por qué actuó en determinadas ocasiones, de determinadas maneras, quizás hubiera sido más convincente. Sus gastos personales con la visa oro de Aizón son otra de las claves. Doña Cristina le dijo al juez que utilizó la tarjeta por error, porque tiene una decena y a veces se confunde. Acto seguido, Castro le enseña estos correos, entre Urdangarín y su secretaria, que probarían que la infanta tiraba de Aizón a sabiendas. Iñaki, como sabes, su Alteza Real me ha encargado unas compras que no puedo justificar por gastos de Aizón. Si te parece, le doy los tiques a Marco para que él me devuelva el dinero de la caja. ¿Nos das el ok? Gracias. Ok, se lo gasta en algún regalo para mí, ¿no? Pero la infanta se desentendió de esta y de todas las demás pruebas que le presentó el juez, como la adquisición de un cuadro por más de 4.000 euros que ella reconoció haber comprado, pero no pagado. Bueno, la filtración de ese vídeo ha indignado al juez Castro y al juez decano también de los juzgados de Palma, que han abierto ya una investigación para intentar descubrir quién lo hizo. De hecho, Alba González, buenas tardes. Castro dice que ya tiene sospechas de quién pudo haber sido. Buenas tardes. El juez que grabó esas imágenes y cómo pudo camuflar esa pequeña cámara con todo el dispositivo de seguridad que hubo el 8 de febrero, la declaración de la infanta Cristina. Al juez Castro le preocupa que, aunque lo prohibió expresamente, alguien consiguiera burlar todas las medidas de seguridad y grabar a la infanta declarando. ¿Tienen alguna sospecha de quién ha podido ser? Sí, tenemos alguna, pero no se la puedo deceler. ¿Cómo se siente después de haber intentado de todas las maneras? Esto me parece algo incalificable. En el mismo momento en que se enteró ayer de que existían estas imágenes, le ordenó a la policía abrir una investigación para saber quién y cómo lo hizo. Cierto grado de indignación sí tenemos porque había funcionarios de policía destacados incluso dentro de la sala no para escuchar sino para vigilar si había alguien que pudiera estar filmando o grabando y bueno, pues los dispositivos de seguridad en este aspecto, en este sentido, pues bueno, se ve que no han funcionado. Pero algunos expertos creen que no es tan complicado burlar, por ejemplo, el escáner de seguridad del juzgado. Estoy pensando ahora mismo en un bolígrafo, en un reloj, que yo me imagino, no lo sé. Cuando entras en la sala nadie te lo evita, evita que entres. Estas imágenes, de hecho, las hemos grabado durante la entrevista con una cámara oculta en un reloj. Aunque por los movimientos y la calidad del vídeo, la declaración de la infanta pudo ser grabada con una cámara como esta. Creo que ha sido lo que han utilizado unas gafas con cámara oculta. Entonces podemos ver aquí en la treceja que viene el objetivo, que es prácticamente como la punta a un bolígrafo, que perfectamente, bueno, pues se pasan desapercibidos como unas se utilizan para deporte y otras para interior, o sea, de gafas normales. Lo que tampoco creen que resultará complicado es identificar al autor, su posición en la sala y la persona que aparece justo delante podrían delatarle. Bueno, la Fiscalía puede pedir hasta 19 años de cárcel para Iñaki Urdangarín y 15 para su socio, para Diego Torres. En total, más de 100 años para 16 de los 41 imputados en el caso Noos. Y teniendo en cuenta que hasta la imputación de la infanta Cristina, el fiscal y el juez Castro han coincidido en casi todo, por ahí puede andar la condena de Iñaki Urdangarín si finalmente es declarado culpable. Hasta 19 años de cárcel para Iñaki Urdangarín. Es la pena máxima que, según varios medios, el fiscal Orak pedirá para el yerno del rey por malversación, falsedad y delitos fiscales. Una cantidad que podría rebajar si Urdangarín pacta, se declara culpable y devuelve el dinero público que recibió el Instituto Noos. Buenos días, don Mario. Hoy su abogado estaba seguro de que se archivará la causa contra la infanta. Estoy convencido, estoy convencido. Pero cuando le preguntan por su defendido, tira de repertorio. Tampoco tengo el don de saber el futuro, pero la vida nos da muchas sorpresas. Hay una canción que le dice. Para el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, la fiscalía reclamaría 15 años de prisión por los mismos delitos. Y tampoco se libera el expresidente Balear, Jaume Matas, con una petición de entre 5 y 11 años de cárcel. Orak pedirá para doña Cristina 600.000 euros de fianza por responsabilidad civil, de la que sus abogados prefieren no hablar. Vamos a dejar que sea la justicia la que trabaje, su señoría la que trabaje, la que resuelva, valore, acuerde y estime lo que sea procedente. Ahora será el juez Castro quien decida, pero puede que no haya muchas diferencias con la petición del fiscal, teniendo en cuenta que hasta ahora han coincidido en casi todo, salvo en la imputación de la infanta. Bueno, la Casa Real quiere pasar página del caso Noos. Zarzuela busca mejorar la imagen, aprovechando que el rey recupera mañana ya su agenda internacional. La infanta se encuentra ya de vuelta en Suiza y en Zarzuela. Victoria Collantes, buenas tardes. Tienen la sensación de que se ha producido un punto de inflexión que se ha superado ya el peor momento. El martirio, como dijo Rafael Espotorno, ya ha pasado. ¿Qué tal? Buenas tardes. La intención ahora de la zarzuela es pasar página cuanto antes, recuperar la imagen de la institución y volver a las funciones de la familia. Por eso hoy es lunes, hoy es día de trabajo. Por eso esta mañana el príncipe Felipe a las 9 de la mañana recibía aquí en audiencia al secretario de la Armada de los Estados Unidos. A las 11 de la mañana lo hacía la princesa Doña Leticia, que recuperaba agenda oficial. Tres audiencias a lo largo de la mañana y hasta esta tarde, hasta las 7 de la tarde, no será el turno del monarca cuando reciba al exministro tunecino. A estas horas prepara ya su viaje de mañana, su viaje a Lisboa, que será el primero después de su última operación. Lo peor ha pasado ya y con esa sensación en Zarzuela quieren volver a la vida normal. Que se hable de la casa, pero de su trabajo y no, como ha sido últimamente, de los problemas con la justicia. Para eso había que pasar el trago del sábado. Pero hoy no podía ser para la infanta y para sus abogados un día mejor. Desde la casa del rey, pocos comentarios, pero cierta sensación de alivio, de ver más cerca el final del martirio. Día tras día, replicando este tema, es un poco martirio. La infanta Cristina cenó el sábado en Palacio con sus padres antes de volver a Ginebra. Un gesto para la relación familiar, no institucional, porque no entra en los planes de Zarzuela que la infanta vuelva a la agenda oficial. Se busca recuperar la imagen de la corona. Yo espero que pronto se rehaga todo lo que es la máxima institución en España, que creo que ha sido muy útil para preservar la democracia. Creo que la imagen de la casa real tiene ya muchas dificultades para que se pueda limpiar. Y probablemente este caso es uno de los casos, de los muchos casos, que han empañado lo que ha sido la actividad de la monarquía. Zarzuela quiere que el foco se ponga en el núcleo duro de la familia, reyes y príncipes. Y ellos son los que están asumiendo el protagonismo. El rey viaja mañana a Lisboa. Las próximas paradas del príncipe serán en Zaragoza y Valencia.